Continuar por la senda del mejoramiento de calles y pasajes en la comuna de San Felipe es el objetivo que se ha trazado al municipio al que a través de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, ha elaborado y presentado diversos proyectos de vialidad urbana y también rural. Según explicó la jefa de esta unidad, Ingeniero Marillán Cortés, los proyectos que tiene presentados a la fecha al municipio se dividen en aquellos de postulación a fondos externos a través del proceso Videplan, así como al MIMBU mediante concurso público. Entre los primeros ya hay varios que están a punto de ser aprobados en su etapa de diseño y entre ellos figuran la pavimentación de la calle Diego de Almagro entre Manuel de Lima y Tacna Norte, el mejoramiento de la calle Benigno Caldera, proyecto que hace muchos años se viene postulando, el que contempla una reposición del pavimento desde Diego de Almagro al límite comunal. Aparte de eso también se ha hecho con fondos municipales, está en ejecución digamos el diseño de la calle San Martín, que es la apertura de la calle San Martín desde la calle El Molino hasta Hermanos Carreras, que complementaría un circuito que hay para llegar hasta la villa El Señorial, más que nada que se ha ido poblando en estos últimos años. Este proyecto está en etapa de diseño a punto de tener su visación y con ello estaríamos postulando a ejecución para el próximo año. La pavimentación y repavimentación de vías en sectores poblacionales es otro aspecto que preocupa al municipio, el que hace años viene postulando al Ministerio de Vivienda a través del programa de pavimentación participativa, proyectos para el mejoramiento de calles tales como los viñedos en la Villa Bernardo Cruz, el que representa una inversión de 158 millones de pesos. Otra de las arterias que se espera intervenir en el marco de este programa es la calle San Francisco de Curimón, donde se presenta una sentida necesidad de mejoramiento, no sólo por parte de los vecinos del sector, sino también de los automovilistas que por ahí circulan. Que si bien esta es su primera postulación, responde más que nada porque antes no era de nuestra tuición, no está recién pasada lo que es el pavimento urbano. Tenemos la calle 1 de la población Manso de Velasco, los viñedos en toda su extensión desde la avenida Yungay hasta la calle 1. Tenemos un circuito Ducó, que si bien hay pocas viviendas, pero es una de las pocas calles que están sin pavimento, que considera la calle Concepción, 12 Febrero y Ducó. A través de este programa se espera también financiar la pavimentación de la Villa El Olivo de la Troya y la población Luis Gajardo Guerrero Segunda Etapa. En el municipio existe optimismo de que estos proyectos puedan ser aprobados para su financiamiento en diciembre de este año.